En este video, realizaremos un recorrido por Google Classroom. Veremos cómo configurar la clase y cómo generar el vínculo de Google Meet. Una vez creada la clase, verás que en la parte superior dice Novedades. Es la página de inicio de tu clase. A continuación puedes ver el nombre de la clase, la sección, el código que se genera de forma automática y servirá para invitar estudiantes a la clase, y luego el vínculo de Meet, que generaremos desde configuración. También hay un diseño de fondo que viene por defecto, sin embargo puedes cambiarlo haciendo clic en seleccionar un tema. Puedes elegir entre diferentes temas, por asignatura y también hay opciones generales. De esta forma puedes personalizar tu clase. También está la opción de subir una foto. Puedes arrastrar una foto hasta esta sección y quedará aún más personalizada. En la parte superior encontrarás una sección de trabajo en clase. Ahí el botón principal es Crear, desde donde puedes crear tareas, preguntas, subir material de apoyo, evaluaciones. A continuación está la opción personas, en donde verás el listado de profesores y de alumnos. En este momento no ha añadido profesores ni estudiantes, pero a medida que vaya añadiendo se verán sus nombres en esta sección. Luego viene la pestaña calificaciones y podrás ver el listado de estudiantes, actividades y calificaciones o puntajes obtenidos. Para configurar la clase, debes ir al botón en la parte superior derecha, Configurar. Haces clic y aparecerán los detalles de la clase. Podrá ver el nombre, la sección y añadir una descripción, la sala o asunto. Ya son opcionales. A continuación, viene la configuración general. Puedes ver el código de la clase y te indica si está activado o desactivado o bien lo puedes restablecer. Mientras esté activado, pueden ingresar alumnos a la clase. Si está desactivado, no podrán ingresar. Si haces clic en restablecer, cambiará el código. Luego puedes ver el vínculo de invitación. Es otra forma de invitar estudiantes a la clase. Así que puedes hacerles llegar el código o el vínculo. Luego viene la configuración de novedades, en donde hay tres opciones. Los alumnos pueden comentar y publicar en novedades. Los alumnos solo pueden comentar o solo los profesores pueden comentar o publicar. No así los estudiantes. Luego viene trabajo en clase en las novedades, en donde puedes seleccionar mostrar archivos adjuntos y detalles, mostrar notificaciones condensadas o bien ocultar las notificaciones. Y más abajo encontrarás la opción para generar el vínculo de MIT. Solo debes hacer clic en generar vínculo de MIT. Y lo genera de forma automática. Mientras la casilla esté activa, el vínculo será visible para los alumnos. Si la desactivas, no será visible para ellos. La dejaré activa. Y hago clic en la parte superior derecha en guardar. Ya puedes ver que se ha generado el vínculo de MIT. Con este vínculo, puedes realizar clases sincrónicas mediante videollamada con tus estudiantes.